hola chicos y chicas como están bienvenidos a un vídeo más pues el día de hoy les traigo unas compras de todo un poco la verdad porque son compras acumuladas de son unas compras acumuladas que he estado haciendo y pues hasta ahorita el día de hoy les voy a estar mostrando todo lo que he comprado son productos que he comprado por facebook otros productos que son de abón y pues bueno ya para no hacer tan largo este vídeo les voy a estar mostrando primero lo que estuve comprando qué fue este servito miren está bien bonito este tuvo un precio de 70 pesos chicas 70 y pues creo que ustedes ya conocen lo que es este servito que por acá trae lo que es un espejo en la parte de acá trae el botón donde prendemos la luz miren y volvemos a dar otro otro clic y miren trae lo que es el ventilador miren la potencia que tiene me gustó bastante otra cosa que también compré fue el aguacate esto ya lo saqué de su empaque para no tardarme mucho y contiene lo que es un cable para poder cargar nuestro aparato y también este de igual manera a por acá trae lo que es el espejo da aprendemos una vez el botón y nos da lo que es la lámpara bueno volvemos a apretar el botón y nos da el ventilador la potencia que tiene en la parte de acá atrás trae donde vamos a conectar el cargador y el botón y por acá trae lo que es un lacito miren es este es esto lo que nosotras vamos a colocar por acá en la parte de aquí para poder tener nuestro lindo aguacatito y este tuvo un precio de 65 pesos ahora a lo siguiente que pasó es que también estuve comprando déjenme lo siguiente que pasó es que estuve comprando este labial este labial no tiene ninguna marca ningún número ni nada pero quiero que vean miren así es como viene por este lado viene un color como vino y le damos la vuelta y viene un color como como rojo pero ustedes lo ven como naranja ahí y pues bueno miren pintamos de un lado y nos da este color pintamos sobre el otro lado y nos da estos dos colores nos da y la verdad está bastante bueno este labial es de mi mamá ella lo estuvo comprando y tuvo un precio de 12 pesos chicas bueno ahora yo sí compré estos labiales miren me compré lo que son dos que es de la marca juxia beauty ahí está miren y la verdad que me gustó bastante el diseño de la botellita miren tienen unos corazones y tampoco traen lo que son números no les sabría decir qué número o qué número de tonos son pero miren así es como vienen tienen como la figurita de un de un labio y bueno miren este es el tono este es este y se ve bastante bonito y el siguiente es este algo parecido chicas pero no miren este es el siguiente tono se ve muy bonito y estos tuvieron un precio de 20 pesos chicas estos cada uno 20 ahora seguimos con estoy comprando estas brochas miren estoy comprando este paquete de brochas están hermosísimas hermosísimas y contiene lo que son 10 piezas estas brochas son mías chicas contiene 10 piezas y tuvo un precio de 90 pesos bueno miren estas son todas las brochas que trae y todas las brochas vienen muy suaves miren muy suaves esta lengua de gato vamos a ponerla por ahí vean esta este enorme me gustó como el para el iluminador o para quitarnos un poco el exceso de polvo que nos quede vean esta que es como kabuki como para hacernos el contorno chicas están muy bonitas miren la de acá vean los pelitos son sintéticos y están demasiado suaves miren este también que es para el iluminador otra como kabuki y esta que viene así miren y bueno ya para los ojos están estas tres estas tres brochitas para los ojos y también están bien suaves se los juro que está demasiado demasiado suaves bueno ahora también voy a pasar a mostrarles que también estoy comprando en facebook que fueron estos este como se llaman estos bálsamos labiales miren vienen así en forma como de lápiz estos tampoco no son míos estos son de mi mamá tuvieron un precio de 12 pesos miren así es como vienen más que nada está muy bonito el diseño y el celeste que también es celeste miren está bonito pero si este nos ponemos nos pinta transparente esto es dependiendo del ph que nosotras este tengamos así nos va a pintar los labios ahora también esto mi mamá lo estuvo comprando que es un contorno para ojos de prosa 4 en 1 yo he escuchado que lo recomiendan mucho que es muy bueno pero pues mi mamá es la que se está dando la oportunidad de comprarlo y ella me contará qué tal le funcionó para ver si lo compro o no lo compro verdad pero bueno se tuvo un precio de 45 pesos chicas y bueno también miren con la misma señora este es mi mamá compró lo que es este como como también bálsamo labial pero miren tienen lo que es la figura de una paleta aquí viene el producto lo destapamos en la parte de acá miren y sale es este aplicador y este igual no crean que pinta color naranja no es conforme al ph chicas miren conforme al ph así se va a ir poniendo como una tonalidad rosa mi mamá compró lo que es este este enchinador de pestañas tuvo un precio de 20 pesos chicas y la verdad que lo vamos a destapar aquí porque me está llamando algo la curiosidad y miren tiene esto que es como para separar las pestañas no sé si alcancen a ver miren aquí como para separar las pestañas y se ve bastante bonito miren trae esto para que este podamos apoyar bien los dedos miren ya vieron está muy bonito muy muy bonito también estas brochas las compró mi mamá miren tuvieron un precio de 70 pesos y contiene lo que son 10 piezas también pero estas brochas son este un poco diferente miren miren estas vienen así son en color como como color uva y miren y también están miren muy suaves están demasiado suaves y también trae una como para los contornos miren miren para contornearnos y como para aplicar porque estas brochas no traen brochas que son para difuminar chicas eso sí se les voy a recalcar si traen estas brochas que son para el maquillaje para el contorno y todo verdad los polvos pero no trae brochas para difuminar solamente trae brochas para aplicar miren estas son las brochas que traen como les digo son para aplicar producto pero para difuminar nuestro maquillaje no chicas esos tienen que ser otras brochas diferentes bueno también otra cosa que compré en facebook fue este ring de la marca Ocalan tuvo un precio de 50 pesos chicas estuve comprando pues en el número 3 y quiero que vean como viene de bonito déjenme lo destapo viene muy bonito y miren el aplicador vean ustedes que bonito está es en el tono 3 y me voy a poner un poquito por acá miren acá me puse un poquito y vamos a empezar a difuminar y ustedes van a ver que no se nota miren ya difuminé y pues se ve como un brillo pero o sea no se nota me gustó mucho y pues como les digo es en el número 3 bueno también miren voy a estar probando este fijador este es mío es un fijador de la marca Romantic Queen es este y dice que es un fijador de miel pero me gustó más que nada el envase y este tuvo un precio de 15 pesos si no más recuerdo 15 pesitos bueno ahora yo estuve entrando en una rifa de de este de una página de Facebook y me gané unos pequeños detalles que la verdad yo siento que no es este la cantidad sino que es el detalle la intención eso que cuenta verdad y pues bueno miren estuve ganando lo que es esta sombra líquida que la verdad este es uno de mis tonos que me encantan me gustan y miren se los voy a mostrar por acá me encantó bastante miren es este miren ustedes pueden ver el brillo que tiene vean todo el brillo tan bonito y es de la marca imán of noble no sé si lo alcancen a ver y me estuve ganando lo que son estas este donitas estas liguitas para el cabello en colores neones chicas miren están bien bonitas el rosa amarillo verde naranja azul y fuchsia también esto me gané este hermosísimo prendedor miren tiene como doble diente no sé si lo vean tiene como doble diente y también es brillosito me gustó bastante me gané esto que es para ponernos en la cabeza esto miren que bonito está la decoración las hojitas es uno de los colores que me gustan y miren nos los vamos a poner aquí para que ustedes vean como se ve déjenme me lo hago aquí así así miren chicas así es como se ve en el cabello yo creo que en un próximo video me lo van a ver puesto pero miren que bonito se ve y como les digo eso es lo que estuve ganando pero lo que importa es la intención el cariño con la que esa persona te da las cosas la verdad que yo estoy contenta con estas cositas que me estuve ganando y bueno otras cosas que compré en la página de facebook fueron estos labiales de estos labiales uno es mío y uno es de mi mamá son de la marca Ocalam pero quiero que vean los colores este es en el en el tono close to you algo así chicas algo así ese lo voy a poner aquí en algún lugar de la pantallita le voy a poner el nombre pero bueno quiero que vean esto desde el empaque está hermoso miren todo es de brillos pero al momento que lo destapamos miren miren que belleza de labial vean vean como está de bonito está muy bonito chicas esto es un labial del cual se desliza muy fácilmente y miren este es el tono de este labial está hermoso ahora les voy a mostrar el siguiente tono que es Better Off también se lo voy a poner a la pantalla el nombre y miren 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 que bonito se ve y pues bueno les voy a mostrar el tono como les digo este es un labial muy cremosito que se desliza muy fácilmente este es el siguiente tono y como les digo está precioso estos labiales están muy hermosos y tuvieron un precio de 50 pesos cada uno como les digo uno es mío y uno es de mi mamá estos esmaltes que estuve comprando en bodega Aurea que fue este de Cosmetics Lab yo he visto muchos sus videos de Isa Makeup o Isa Makeup y ella recomienda mucho estos esmaltes dice que son muy buenos que son de larga duración entonces yo no quiero quedarme con las ganas entonces me estuve comprando este esmalte que es en el tono Soft Nude miren es esto y el otro que es en el tono Rojo Cereza miren están muy bonitos estos esmaltes entonces como les digo ella los recomienda siempre se compra muchos esmaltes y pues dije los voy a probar a ver que tal no salen bueno ah miren se me pasó también en el regalo estuvo incluyendo este esmalte de la marca Gogotin miren es este de bodega miren también compré lo que es este delineador Olé en el tono negro que es de té verde y tuvo un precio de 24 pesos y se me pasó a decir el precio de los esmaltes tuvo un precio de 15 pesos chicas bueno ahora ahora me estuve comprando lo que es esta base de Maybelline la Fit Me en el tono 322 chicas esto tuvo un precio de 128 pesos ahorita están en descuentos chicas si ustedes van a comprar su base corran a bodegorrera porque están en rebajas ahora les voy a mostrar unas cosas de abón y dos cositas de arabella bueno de abón miren son estos este como se llaman estos esmaltes la verdad no me acuerdo el precio este no me acuerdo bien el precio ya porque ya como les digo ya tiene mucho tiempo y hasta perdí el papelito pero miren es este verde es un verde es un aquamarina chicas aquamarina está muy bonito creo que estos de abón ustedes ya lo conocen el siguiente es un azul neón miren están hermosos es uno de los colores que me encantó demasiado estos yo ya los tenía como les digo ya tiempo atrás pero no los había grabado porque he ido acumulando todas estas compras chicas no vayan a creer que en un solo día hice todo todo fue poco a poco hasta acumular todo lo que tengo ahora les voy a mostrar estos brillos labial ya saben ya lo conocen estos que siempre saca abón tuvo un precio de 8 pesos chicas estos brillos labiales si los compré juntos chicas y me compré el que es de fresa pero quiero que vean la muñequita como se ve bonita compré el de fresa compré el de barbie el de frambuesa el de unicornio el de sandía como les digo los compré todos porque estaban baratos 8 pesos entonces siempre vienen 10 11 pesos y este y el de uva también estaba el de ana y el de elza que son de la caricatura de frozen pero esos dos ya los tiene mi hija entonces decidí no comprarlo en cambio todos estos pues ella no los tiene y pues bueno ahora les voy a mostrar lo de arabella que compré este delineador de aguacate con aceite de aguacate de 3 mililitros y tuvo un precio de 30 pesos chicas voy a destaparlo lo destapo y esto viene así miren miren el pincel es súper delgadito la verdad que se ve bastante bonito miren aquí delineé pero como que se me fue del lado la punta ahí está miren aquí hice el delineado y vean que bonito se ve se ve muy bonito y es punta bien delgadita chicas bien delgadita para hacernos unos trazos muy delgaditos pero bueno como les digo 30 pesos y también estuve comprando este no es para mí pero lo vamos a destapar para verlo esto se lo voy a dar a mi mamá es un shot verde dice aquí shot verde que es shot verde más ácido y alurónico ser un triángulo de la belleza o sea que esto se lo va a poner todo en lo que es el triángulo pues aquí de nuestra cara y esto viene así miren chicas como que si fuera un gloss pero obviamente se lo va a poner aquí en el en las áreas donde se hace un triángulo ay chicas huele huele muy rico huele demasiado rico esto chicas vamos a ver qué es lo que contiene no dice que contiene pero miren las indicaciones de uso que nos dice dice con el rostro limpio y seco aplique sobre las líneas de expresión alrededor de la boca y deje absorber y aplique su crema de día o su crema de noche esto se lo van a poner antes de aplicarse la crema que se pongan en su cara primero se tienen que poner esta y como dice aquí en las líneas de expresión entonces no es tanto como en el triángulo verdad como dice les contaré si funciona o no le preguntaré a mi mamá qué tal le fue con este producto porque pues obviamente yo no lo voy a usar como les digo yo lo compré para ella y pues bueno yo les diré si funciona si es buena compra si hay que invertir nuestro dinero en esto o de plano no verdad porque también hay algunos productos que si nos funciona muy bien pero hay otros que no nos funciona como nosotras queremos verdad y bueno chicos y chicas esto ha sido todo por el video del día de hoy si les gustó este video no se olviden de regalarme un like suscribirse y dejarme sus comentarios y también quiero agradecer a todas estas personitas que se están integrando a esta familia muchísimas gracias por su apoyo bienvenidos y gracias por el apoyo que me están brindando a cada uno de ustedes que están viendo este video muchísimas gracias y bueno ya sin nada más que decir cuídense mucho y nos vemos en un próximo video bye bye Gracias por ver el video.